Me gustando las cosas que dijo mi compañero, creo que está la muestra de todo el daño que nos han hecho. Señor Presidente Peña Nieto, con todo respeto le exigimos que reparen todos los daños que nos han hecho porque han sido violaciones a los pueblos, a nuestros pueblos indígenas. Ya basta de tanta corrupción, de tantas anomalías. Por si se da cuenta, todo esto no pedimos, señores. Ustedes nos han impuesto todo esto. Queremos decir ya basta y que nos respeten, que saquen toda su maquinaria, que saquen todo y que nos reparen los daños. Porque les invito, señores televidentes, a que se sumen a esta causa que es triste porque ya todo nos ha hecho daño el señor Presidente. Donde ha sido una reserva, supuestamente, entre comillas, que él dijo, una reserva ecológica, una reserva de mantos acuíferos. El cual, no sé qué es lo que piense, pero señores, hay que tomar en cuenta esto porque han violado todos nuestros derechos. Este... 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 He dicho que aquí en el paraje donde estamos es agua blanca y esta agüita sale constantemente. Por decir, ustedes ven, el tiempo ya de seco y el agüita sigue saliendo muy cristalino. Y esto es lo que bebemos nosotros, es lo que les puedo decir hoy en este día. No hay cosa más, más, más hermosa que tomar agua de un pequeño manantial, manantialito que tenemos, que gracias a las autoridades que nos han querido expropiar, nos han hecho un daño, un daño irreversible dentro de un ecocidio. Y eso no pedimos, señores, este... Lo que único que pedimos es que nos respeten nuestras tierras, nuestros mantos acuíferos, nuestros pequeños escurrideros. ¿Por qué? Porque de esto siempre hemos vivido. Ya basta, señores, este, presidente de la república. Ya basta, señor Ruiz. Ya vio todo lo que está ocasionando, señor. Por lo tanto, queremos que nos respeten, que ya no más a estos daños del ecosistema que estamos viviendo. Entonces, ¿esto cómo le afectaría? Este, mira, la afectación que nosotros no queremos es de que todas las máquinas que andan allá arriba, se compacta la tierra y llegue a tapar. Eso es lo que nosotros no queremos, que nos tape nuestra fuente de agua. Y no nomás este, también hay otro por allá atrás de esas piedras, que ya casi, casi, ya, este, este, falta poco para que la tapen. Y entonces también nosotros no queremos que nos tapen ese agua. Toda esta tierra del relleno que vienen a dejar aquí, no lo queremos. Que, este, la compañía que retire toda esta tierra, no lo queremos, no lo solicitamos, ni queremos nada. Sí, ahorita, ahorita nuestro compañero está sacando agua. Y ahorita para que vea que este agüita es para beber. Y lo hemos vivido desde muy niños que somos, a mi edad, lo sigo tomando. Y este agüita me platican mis abuelos, todos mis antepasados, todos ellos lo vivieron este agua. Y mis hijos, espero que si no lo lleguen a tapar, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, lo van a tomar este agüita. Es un agua muy cristalino y muy sabroso el agua. Nuestro compañero también la va a beber.